¡San Bravo! Vemos 70 objetivos en su sector. Verifiquen. Muy gracioso. Negativo, por supuesto. Cambio. Podría haber un problema técnico en un módulo ACS, señor. ¡San Bravo! ¡Atención! Estamos realizando un diagnóstico por avería. Esto está despejado, Base. Serán puntos fantasma. Cambio. Zulu Ex-Ray 6. Vemos unos 100 objetivos en el sector. Confirmen. Negativo, Base. Esto está despejado. No sé qué decirles. Interferencia solar. Hoy hace mucho sol. Sierra Delta, es posible que tengamos el ACS averiado. ¿Tiene objetivos a la vista? ¡Son muchísimos! Sierra Delta, repito. Veo cantidad de cazas en I-95. ¿Cómo han conseguido pasar? Espere. Intento contactar con la unidad más cercana del sector. Lo recibo. Aquí primer batallón. 75 Regimiento de Rangers. Sargento Foley. Comandante en funciones de Hunter 2Uro. Cambio. A todas las estaciones, la vigilancia por satélite ha sido desactivada. Los satélites y radares no están operativos. Los rusos tienen todo al este de I-95. Mi sector caerá en cualquier momento. No hay contacto con Anápolis. ¿Dónde están los refuerzos aéreos? ¡La batería de contraataque no puede atacar! Unos paracaidistas enemigos se han infiltrado en sus posiciones y estamos aislados. ¡Me repito! ¡Estamos aislados! ¡Flencia rota! ¡Flencia rota! ¡Suelta de desamble sobre el humo rojo ya! ¿Los Harriers pueden eliminar el intercambio de I-495 y US-50? ¡Equipo! ¡Por aquí vamos! ¡Overlord! ¡Aquí Hunter 2Uro solicitando apoyo aéreo! ¡Cambio! ¡Hunter 2Uro! ¡Los refuerzos aéreos están ocupados! Los refuerzos de tierra adicionales se dirigen a su posición, pero han encontrado mucha resistencia. ¡Recibido, Overlord! ¡Nos hemos topado con blindados enemigos y avanzamos a pie! ¡Cambio! ¡Muy bien, recibido! ¡Suerte! ¡Corto! ¡Storker! ¡Storker! ¡Storker aquí! ¡Sargento! ¿Los acaban de decir que nos den por culo? ¡Alto el fuego! ¡No dispare al BTR! ¡No los han localizado! ¡A la derecha y quédense tras él! ¡Veo humo procedente del lugar del incidente! ¡Es donde se estrelló el Raptor! ¡Nos han visto! ¡Ramines granadas de humo! ¡Dumbo de acórdano! ¡Lancen una granada de humo a SBTR! ¡Vale, ya lo veo! ¡Use la protección del humo para ir al callejón sin ser vistos! ¡Contacto a las 12! ¡Vale! ¡Voy a seguirlo! ¡Ramírez! ¡Venga, al callejón! ¡Ramírez! ¡Contacto a las 12! ¡Ramírez! ¡Recibido! ¡Veo movimiento! ¡Incompleto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Voy! ¡Camión a las 12! ¡No lo conseguí! ¡No lo tengo, amigo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Alto junto! ¡El pecharado! ¡Camión a las 12! ¡Voy! ¡Rento junto al taxi! ¡Dale, lo tengo! ¡Señor! ¡Voy! ¡Está lista! ¡Sí, lo veo! ¡Lávanme! ¡Volverá, invólverá, escucha! ¡Conmigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Volverá, invólverá! ¡Volverá, invólverá, invólverá! ¡Hay suministros en el tejado, con una torreta M5! ¡Ramírez, al tejado, mire esos suministros! ¡Volverá, invólverá! ¡Volverá, invólverá! ¡Volverá, invólverá! ¡Hay un enemigo en el camión blanco! ¡Volverá, invólverá! ¡Tambas mil sonidos! ¡Perdón! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡Cambien a visores térmicos, si tienen! ¡Cuidado, RPT! ¡Sandler, cúbreme! ¡Sí, lo tengo! ¡Contacto a sur! ¡Sandler, hay un tipo! ¡Tiempo vital! ¡Contacto al norte! ¡Tenemos contactos al norte! ¡Disparen ahora al norte! ¡Están lanzando una cortina de humo al norte! ¡Cambien a visores térmicos, si tienen! ¡Cambien a visores térmicos, si tienen! ¡Cambien a visores térmicos, si tienen! ¡Iván ya ha tenido bastante! ¡Cabodón, infórmeme de Raptor! ¡Cambio! ¡Está a salvo y estable! ¡Entendido! ¡Comprueben sus armas y munición! ¡Volverán! ¡2-1 Delta, alerta! ¡Se aproximan dos BTR desde el norte! ¡Recibido! ¡¿Qué coño ha sido eso?! ¡Baje del tejado ya! ¡Fuera del tejado! ¡Tengo a la vista el UAV enemigo que controla esos misiles! ¡Está en el restaurante al oeste! ¡Cambio! ¡Ramírez, vaya y mate a este cabronazo! ¡Le mando parte del pelotón para ayudar! ¡Vamos Fáil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Ambul! ¡Póngase a cubierto! ¡Está en el punto de mira de SBTR! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Así se hace uno menos! ¡Aún queda otro! ¡Ramírez, neutralice los blindados enemigos! ¡Hay un tipo junto a cinco cuartas negros! ¡Buen trabajo! ¡Reagrúpense aquí! ¡Eso es puntería! ¡Hunter 2-1! ¡Siga así! ¡Aquí! ¡Ramírez, vaya al... ¡Buen trabajo! ¡Reagrúpense aquí! ¡Buen! ¡Los enemigos en el Burger Town! ¡Sí, lo veo! ¡Cóbrame! ¡Buen trabajo! ¡Reagrúpense aquí! ¡Enemigos rápidos! ¡A cubierto! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Tiempo a asegurar el Burger Town! ¡Trasladaremos allí a Raptor! ¡Este lugar es peligroso! ¡Escuchen todos! ¡Hay que trasladar a Raptor lo antes posible! ¡Por la entrada sur del Nades! ¡Hay que salir pitando del edificio antes de que esas unidades rápidas hagan otra pasada! ¡Cúbranme! ¡Sí! ¡Fuego, cambio! ¡Fuego, corto! ¡Ven! ¡Voy! ¡Recibido! ¡Hay un blanco avistado! ¡Granada! ¡Blanco avistado! ¡Venga! ¡Vamos a trasladar a Raptor del Nade Restaurant al Burger Town! ¡Raptor junto al restaurante mexicano! ¡No puedo disparar! ¡A la de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Equipo! ¡Por aquí, vamos! ¡Quítanme los de encima! ¡Muy bien! ¡Está matido! ¡Muy bien! ¡Conmigo! ¡A pelotón! ¡He llegado a la cámara frigorífica del Burger Town! ¡Raptor está dentro al salvo! ¡Puerta cerrada! ¡Mantengan a Iván fuera! ¡Nuestro convoy está en marcha! ¡Eso es puntería, Hunter 2-1! ¡Siga así! ¡Contacto junto al restaurante! ¡Hunter 2-1! ¡15 tangos se aproximan al restaurante al oeste! ¡Cambio! ¡Ramírez, hay enemigos! ¡Use el control del Drone Predator para proteger el Raptor! ¡10 menos! ¡Tiene buen ojo! ¡Cinco bajas más confirmadas! ¡Muy bien, Hunter 2-1! ¡Súbreme! ¡Hunter 2-1! ¡Tienen una patrulla enemiga junto a ese banco al norte! ¡Cambio! ¡Ramírez, lance a distancia los misiles del Predator! ¡Llega infantería enemiga! ¡Que no se acerquen al Burger Town! ¡Caramba! ¡Al menos 10 más confirmadas, Hunter 2-1! ¡Buena puntería! ¡Cuidado! ¡Parece que ha habido 5... ¡No! ¡10 bajas, Hunter 2-1! ¡Siga así! Infantería cubierta en las ventanas del Next Restaurant ¡Hunter 2-1! ¡5 más confirmadas! ¡Espera la evaluación! ¡Hunter 2-1! ¡Hunter 4 ha avistado a un grupo enemigo cerca de la gasolinera Nova a cambio! ¡Se ha infectado nuestro Predator! ¡Predator no operativo! ¡Repito! ¡Predator no operativo! ¡Espera! ¡No! ¡Vamos! ¡A las doce! Vale, ya lo veo. ¡Kainus! ¡Aigo junto a los dos! ¡Ravídez! ¡Blanco a las nueve! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Overlord! Tenemos a la vista un par de helicópteros de ataque. Enemigos que van para allá. ¡Cambio! ¡Recibido Overlord! ¡Equipo, a por ese helicóptero! ¡Cujo 2-1, Stalker 2! ¡Evacuación! ¡Equipo! ¡He visto un Stinger en ese restaurante al oeste! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Equipo, evacuación! ¡Cambio! ¡Hombre abatido! ¡Bien! ¡Helicóptero abatido! UAV desactivado. ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Overlord! ¡Vemos a un gran grupo de refuerzos enemigos al norte de su posición! ¡Cambio! ¡Sí! ¡Blanco captado! ¡4-2! ¡Línea de objetivo 0-5-0! ¡Hunter 2-1! ¡Según Goliat 1! ¡Se aproxima a su posición un helicóptero enemigo bien cargado! ¡Cambio! ¡Bastrantos! ¡Se aproxima un artillero al ataque! ¡Aquí! ¡Ha aparecido un segundo helicóptero! ¡A por él! ¡He visto un par de Stinger en el tejado del Nates! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Contacto alerte! ¡Contacto a las 11! ¡Un herido! ¡Granada! ¡Contacto en el monovolumen negro! ¡No lo tengo adido! ¡Granada! ¡Hay extinguida en el tejado del Neve Reference! ¡Bien! ¡Helicóptero abatido! ¡Granada! ¡Granada! ¡Sí, lo veo! ¡El convoy ha llegado! ¡Todos conmigo! ¡Nos largamos de aquí! ¡Vamos! ¡Ramírez! ¡El convoy está al sur del Burger Town! ¡Muevan el culo aquí! ¡Estoy seco! ¡No mire! ¡Hay que volver al convoy! ¡Vamos! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Overlord! ¡Infórmeme! ¡Cambio! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡El valioso cargamento está a salvo! ¡Repito! ¡A salvo! ¡Estamos en marcha! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Corto! ¡Pelotor! ¡Aún tenemos dos mil civiles en Arcadia! ¡Si tenéis familia ahí, estáis de suerte! ¡Vamos a salvarles la vida! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!